Gracias compañero Jorge Bonilla, cuando continúa lloviendo sobre la ciudad industrial estamos ubicados en estos momentos aquí en la colonia Aurora donde dos vehículos tipo turismo pues han impactado exactamente aquí en la 7 calle 14 avenida uno de estos pues vino a impactar sobre una de las señales que son las municipales acá la policía de tránsito se hizo presente y de igual manera una de las féminas que venía conduciendo uno de los vehículos fue trasladada hasta una clínica que afortunadamente pues está aquí prácticamente en la esquina esta dama según nos dicen venía de realizarse unas terapias porque aquí muy cerca queda lo que es la teletón y ella pues al parecer sufrió como un bajón de azúcar que se le conoce popularmente no pudo hacer el alto y al cruzarse pues impactó contra este otro vehículo que ustedes están observando ella ya está estable y se mantiene pues siendo atendida en este centro médico que les informo está muy cerca en este sector afortunadamente aquí podemos resaltar entonces lo que son los daños materiales pero los accidentes han continuado compañeros y ahora vamos a mostrar imágenes de un accidente ocurrido esto en el centro de San Pedro Sula exactamente en la segunda calle segunda avenida y es que obviamente el pavimento está mojado y esto hace que los accidentes se vuelvan más constantes aquí se trata de un vehículo tipo camioncito pequeño de una cabina y también un autobús de la ruta 1 uno de los pasajeros tuvo que ser trasladado en una ambulancia de la unidad médica de emergencia del 911 hasta el hospital Mario Catarino Rivas porque del frenazo que pegó el autobús pues este prácticamente salió disparado hacia la parte frontal ahí estamos observando las imágenes un poco de tráfico y de igual manera pues las autoridades policiales que se hicieron presentes para poder levantar verdad las evidencias pero en este sector pues hay cámaras de seguridad accidentes que se dan en las últimas horas aquí en la ciudad de San Pedro Sula continuamos con nuestro recorrido y a los conductores mantenerse siempre con precaución a la hora de conducir con el toro Mengíbar, regreso nuevamente con ustedes al estudio